Este martes, la UJAD y la Conagua firmaron un convenio de colaboración para la apertura y fortalecimiento de espacios de cultura del agua. Vamos a ver. El rector de la UJAD, Guillermo Nervés Osorio, ofreció todo el apoyo con investigadores de esta universidad a la Conagua para estudios y proyectos que aporten a Tabasco. Y lo vamos a seguir haciendo. Cuenten ustedes que todas nuestras capacidades y nuestra infraestructura, tanto física como humana, pueden contar con ella. Para eso está, para el bien del Estado de Tabasco. Esto lo dijo durante la firma de convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua este martes. En tanto, el director local de la Conagua, Felipe Irineo Pérez, agradeció el respaldo del alma mater con el que dijo ha contado desde que tomó el cargo al frente de la institución federal, incluso en proyectos donde la respuesta fue inmediata a pesar del corto tiempo. Qué bueno que vamos a firmar este convenio. Entonces, precisamente, quiero decirles que desde que yo llegué a Conagua, tengo el apoyo de la UJAD. Se puede decir porque aquí hay precisamente doctores, ingenieros y maestros muy capaces. Con este convenio de colaboración que se firmó entre ambas instituciones tiene como objeto establecer las bases para el trabajo conjunto que propicien el óptimo aprovechamiento de recursos humanos y materiales para actividades como la apertura y fortalecimiento de espacios de cultura del agua, así como para la realización de eventos de difusión educativos, académicos y culturales, el diseño o adaptación y distribución de material didáctico e informativo, talleres y cursos para el fortalecimiento de capacidades en materia del agua. Me da mucho gusto, pues, que firmemos este convenio. Me da mucho gusto que podamos unir esos esfuerzos. Esta alianza debe reducir, como decía hace un momento, en beneficio de todos los ciudadanos al que nos debemos ambas instituciones. Ustedes en el sector público, nosotros en el sector educativo. A este acto asistió el secretario de Investigación, Postradio y Vinculación de la UJAD, Wilfrido Miquel Contreras Sánchez, y la directora de Vinculación, Carolina Guzmán Juárez, entre otros funcionarios de la Conagua. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, UJAD Noticias.